Cada estudio nace del fruto de muchos años. Primero estuve en varias empresas trabajando y llegó un momento en el que quise hacer las cosas a mi manera y el primer estudio, pues obviamente creo que como casi todos los diseñadores de este país, fue en casa. Y a medida que fuimos creciendo me di cuenta de que necesitaba un espacio más grande a adquirir un local para poder realizar este tipo de trabajo. La metodología que abordo a cada trabajo es diferente porque depende de, ya puede ser cine, puede ser una serie, puede ser un documental. Lo primero que tiene que haber siempre en cualquier trabajo es la comunicación con el realizador, con la producción y cuál es el resultado que quieren conseguir y en función de cada producción, pues aplicarle un método. Pues el mayor desafío de todos estos años, ya no sé, o sea, si es a nivel laboral y de trabajo, recuerdo un proyecto de un largometraje que se llamaba La Piedra que estuvo rodado en primavera y querían darle una sensación de otoño, entre otoño e invierno. Entonces, ¿qué pasó? Que a la hora de los diálogos, a la hora de rodar, estaba rodado en un bosque, claro, estaba todo pisado por animalitos, por pajaritos y el director no quería que sonara ningún pajarito porque lo que quería era un estado neutro, muerto, porque realmente todos los personajes estaban muertos, entonces era como un subliminal lo que quería era dar un espacio que todo estaba muerto. Y fue una locura el poder evitar cada uno de los pajaritos. Los primeros pasos que se da a la hora de afrontar una postproducción de sonido es, sobre todo, chequear el material, tener una comunicación. Yo lo que haría es previa a la postproducción de hablar con el de sonido directo para ver qué necesidades vas a tener a posteriori y una vez que tú ya tienes la postproducción, lo más importante son los diálogos. Es decir, los diálogos es la cama, es lo que va a soportar toda la estructura luego de la mezcla. Yo cuando doy las clases, lo que les digo, intentes aplicarle diariamente 10 minutos a escuchar, pero a escuchar lo que es tu entorno natural. No es necesario estar en una sala o escuchar un disco o ver una película. Si no sabes cómo realmente suena tu entorno, jamás vas a poderlo aplicar a un entorno profesional.